Absoluto, no tiene ni idea. Es que usted no ha hecho nada. No ha hecho ni siquiera por conseguir el compromiso. Divocia para los... Para la riga de San José. Eso es... Sí, señor, pero usted ha hecho algo. No, no, no. Y nos tiene cedido en un convenio. Muy bien, y nosotros tenemos un convenio con ellos. Pero ¿sabe qué pasa? Es que es un nivel de desconexión. Mire, nosotros vamos ahora mismo camino para ver con el Granca, porque da la casualidad que ahora está el Chabané. Acaba de empezar en estos días atrás. Pero usted no hace nada por el deporte. La gente de aquí debajo lleva 35 años o 40 años sin hacer nada. Como siempre, porque dices algo que no tiene nada que ver con la realidad, mientes como siempre ha mentido, no tiene respeto ninguno. Respeto contigo ninguno, porque tú debes marcharse al ayuntamiento, porque no has hecho nada en el barrio, en las dos legislaturas. No has hecho nada, nada. Yo respeto, no he hecho nada, hombre. ¿Por qué tiene esto cerrado? ¿Por qué lo tiene cerrado? Porque te lo exige Javier Doreste. Javier Doreste es el que te exige que esto no lo abra, porque él lo quiere, para los arquitectos. Nada, hombre, nada. Yo cuando grita, se grita, se puede estar gritando. Sí, pero usted es un mentiroso. Pero no te va a dar la realidad, la realidad no te va a dar la razón. No, claro que no. No tiene razón. Pero es que usted es un mentiroso, hombre. Usted no hace nada por el barrio, nada. Y hasta ahora no hay presupuesto ni un euro. Ya está contento. No estoy contento. Yo le digo las cosas a usted en su cara. Y en el Consejo Social de la Ciudad no me deja ni hablar, porque usted allí es de más. Usted en el Consejo Social no es el alcalde, es solamente el presidente. Eso es falso. Les estamos poniendo ascensores, les estamos poniendo lo que no se hizo en 30, 40 años, no en 50, 60 años. Esa es la realidad. Y es incuestionable. La cancha está totalmente destruida. Y las hemos arreglado, como estamos arreglando en toda la ciudad. No, ahora va a dar igual. ¿Cuántos días? De 10 a 10. ¿Qué es la gente por ahí? 40 años, 40 años. ¿Cómo es la gente? ¿Qué es la gente por ahí? ¿Qué es la gente por ahí? ¿Qué es la gente por ahí? 40 años. Entonces, ¿qué dice? ¿Roke, qué hace? Ahora quiero que lleve a la... Gritar, siempre grita y miente. Está en el Consejo Social. Vayan las actas y mira lo que dice el Consejo Social. Yo no voy a entrar a discutir con un señor que miente. Un acto para inaugurar una cancha que se ha pedido por parte de los vecinos. No, 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 los vecinos no han pedido nada. Me perdono, por favor. Los vecinos no han pedido nada. Aquí estamos a presidente. No han pedido nada. No, señor. Eso es mentira suya. Usted viene a un sitio a mentirle a todos los vecinos. Usted es un mentiroso. Sí, señor. Que lo digo yo. No, y yo. En el Consejo Social de la Ciudad lo único que hace es que calla. No, cállate, Oscar, cállate. Y aquí también, en el barrio, me vas a hacer callar. No. Yo no estoy haciendo callar. Y tú tampoco. Te estoy diciendo que tienes un poco de respeto. ¿Respeto? A ti no se te puede tener respeto. Esta cinta la hice yo. A ti no se te puede pedir respeto, hombre. Porque tú, ¿por qué no vas a la asociación para que vea cómo está? Estí canso en la asociación de ustedes. Es su problema. No me venga a cómo. Es mi problema. Mira. Mira, el hijo Navarro es el peor concejal que ha pasado por la historia. Roque, te voy a decir una cosa. Venga ya, hombre. Ya van siendo ya varias las actuaciones de este tipo. Van siendo varias las actuaciones de este tipo. Y ya está empezando a cansar. Estamos haciendo cosas por el barrio, pero tú... ¿Por el barrio? Tú no eres... Escucha. No haces nada por el barrio. Nada. Tú no eres representante. Sí. Usted no haces nada. Yo no soy representante. No, yo no soy representante. No representas nada. No represento nada, vale. Y lo que... Pero tú que representas. Tú que representas. Bueno, yo soy el alcalde de la ciudad. Eres el alcalde. Y con esto lo solucionas todo. ¿Me quieres escuchar? La peor cosa que hay yo aquí... ¿Sabes cuál es el problema? ...es la guagua municipal es esta. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Quién es el barrio de arriba abajo aquí en la mierda? ¿Sabes cuál es el problema? Que no tiene sentido de la decencia ni del respeto. Entonces, yo hablar con gente que tenga sentido de la decencia y respeto... Este señor no nos respeta a nosotros en el Consejo Social de la Ciudad. No nos deja hablar. Bueno. No nos deja hablar porque dices... ¡Cállate, Oscar! ¿Y esa es la... Porque aquí mando yo. Aquí mando yo. No, hombre. Usted es un mentiroso. Se lo digo yo a la cara de todo. Mira la televisión aquí porque no hablas aquí en la televisión conmigo. Estoy hablando. Estoy hablando con usted. ¿Conmigo? Venga, vamos aquí. Estoy hablando con usted. No tiene sentido el respeto. Hay una cosa que se llama respeto. Respeto. Y yo en todos los ámbitos mantengo un mínimo de respeto y voy a todos los barrios y mantengo un mínimo de respeto con todos los vecinos. Usted en asambleas que ha tenido en otros barrios, nunca me ha tenido respeto. Nunca. En el Consejo Social también donde le doy la palabra todas las veces que pide la palabra. Mentira. Pero usted no tiene... ¿A qué lo está demostrando? Usted está demostrando que no tiene ningún tipo de respeto. Entonces, yo voy a seguir viniendo a este barrio donde vamos a seguir haciendo obras y arreglando las casas. Y usted donde vamos a... ¡No hay un euro! ¡No hay un euro! ¡No hay un euro en los presupuestos! ¡No hay un euro para arreglar la vega de San José! ¡No hay un euro! ¿Usted puede seguir mintiendo a los vecinos? Usted, no. Usted es el que miente. Usted es el que ha hecho los presupuestos. A ver, aquí se trata de que hay un grito más alto. ¡No, no, no! Aquí se trata de que hay un grito más alto. Mira, ni iba a venir. Ni iba a venir. Bueno, pues no venga. Pero te vi aquí y digo, coño, no me jodas. Es que lo tuyo es una falta de respeto. Mira, miren las vallas caídas. Mira las purgas que hay ahí porque no las arreglas. Lo tuyo es una falta de respeto permanente. Regenerándose y nadie ha gastado tantos recursos en este barrio como nosotros. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Usted es mentira! ¡Otro responsable del movimiento vecino! ¡Eso es mentira, señor! ¡Eso es mentira! ¡Señores! ¡Es mentiroso! Y como es mentiroso, no puede estar hablando de respeto. ¡Qué respeto tiene! Dígase, dígale a los vecinos. ¡No, los vecinos, los vecinos sí! Yo le respeto a los vecinos. ¡Pero miren cómo tienen estos en frente! ¡Eso que está cerrado ahí! ¡Siete años! ¡Siete años, señor! ¡Cuéntale a los vecinos de las casas que hemos arreglado! ¡Cuéntale a las casas! ¡Y eso que arreglaste ahí de las casas! Entonces, usted no tiene sentido del respeto. ¡Mentira! Le metió una multa de mil euros ahí al bloque porque se callaron, coño. Pero como usted es así... ¡No, madre! ¿Qué estás hablando de dinero? Yo como soy así, no, porque te digo las cosas en tu cara. Yo no te las digo por declarar. Yo te las estoy diciendo igual. El frisco, Afonso Navarro, el peor concejal de la historia que ha estado en el distrito. Pero me parece muy bien. Y este señor no hace nada por el deporte. ¡Nada por el deporte! ¡Nada por el deporte! Aunque esté arreglado esto. ¿Tú sabes quién arregló esto? ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Quién arregló esto? Eso que usted me parece maravilloso. ¿Por qué usted sigue apoyando al partido que quiera? Yo no soy de ningún partido. No, perdona. No soy de ningún partido. Roque, Roque. Tú eres un mentiroso, coño. Mira las cámaras aquí. Roque, puedes apoyar al Partido Popular. ¿Por qué no vamos a la televisión a uno de esos y yo te lo digo a él mismo? Roque, Roque, estoy aquí... Porque tú eres un mentiroso, hombre. Bueno, tú puedes seguir perdiendo respeto. No me digas tonterías. No me digas tonterías, señor. Es un mentiroso, señora. Bueno, tú tienes que seguir... Él es un mentiroso. No, a usted no le importa. Ahora hablamos, ahora hablamos. Pero con un mentiroso que se puede pensar. No me digas. Es un mentiroso. El sentido de la educación. ¿Qué educación tiene con el barrio? Ni un euro en los presupuestos, señores. Venga, hambre. A los medios informativos. Una cosa sola, mira. Una cosa sola. Sí, porque usted no viene aquí nada más que a tonterías. Bien. Sí, a tonterías. Esto lo inauguró. Y lo hizo, ¿sabe quién lo hizo? Carlos Ester. Esto. Esto lo hizo Carlos Ester, el Partido Popular. Aquí no se ha hecho nada más. Es falso. Una... Que es falso. Es que estás mintiendo. Es verdad. Es que estás mintiendo. No estoy mintiendo. Lo hizo Carlos Ester. Y se ha hecho una reparación. Tú puedes gritar todo lo que quieras. No, pero mira. Yo lo he contestado. Y él no puede hacer eso. Porque esto no ha habido yo en dos ocasiones. ¿En dos ocasiones? ¿Y Carlos Ester no hizo nada? No, yo no sé lo que hizo Carlos Ester. Mira, esto está cerrado que está aquí. Hace siete años. Y ¿sabe lo que pasa con el señor este, cómo se llama? Javier Doreste. Javier Doreste recibió, y usted lo dijo en el Consejo Social de la Ciudad. 15 millones. 15 millones. Para reparar todo el cono sur. Pero ¿por qué no le pregunta a usted? A Javier Doreste, ¿dónde están los 15 millones del proyecto de DUSI que vino de Europa? Que usted mismo lo dijo en el Consejo Social. Miren, me voy. Me voy porque usted es un mentiroso. Y usted no tiene respeto. Respeto a usted, que no hace nada por el barrio. Usted no hace nada por el barrio. Y se lo digo en su cara. No, yo solo le digo también en su cara. Yo también. Y ese señor no hace nada. No ha hecho nada por deporte. ¿Qué hay, yo? Yo estoy escuchándole por un mínimo de respeto. De usted, del que usted carece por... Esto y esto y esto. Del que usted carece por... Y no, 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 no.